Y nuestra Feria de las Flores también es Pet Friendly, hoy tuvimos la vigésimo tercera Caminata Canina. Bueno y continuamos acá, realmente para nosotros es un placer saludar a toda la gente de Feria en TM y es porque estamos en uno de esos eventos que durante 23 años se ha convertido en un parche, un parche para la familia, un parche para esos cuidadores de mascotas, para esos animales de compañía también que vienen y disfrutan de un evento pensado en el marco de la Feria de las Flores para toda la familia paulista o no. Cris, ¿sabes qué es muy importante esta versión? Porque hace dos años no se realizaba la Caminata Canina por temas de pandemia, pero hoy por fin estamos disfrutando a través de este espacio para todas las familias y el cuidado de todas nuestras mascotas. Y hoy en este momento nos está acompañando Isaac Carvajal con su marca. Isaac, bienvenido a la Feria en TM, desde la Feria de las Flores, el canal oficial. Bienvenido y ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la Caminata Canina? Nos ha ido súper bien, acá estamos terminando conociendo a muchas personas, a todas sus mascotas. Ha sido una experiencia que yo nunca había estado y personalmente encontrarme con las personas. Yo me considero un dog lover, entonces las personas llegan con sus perritos, que tomémonos una foto, que miren y le presento a mi perrito. Y también interactuar con esos que tienen gatitos, porque desde Nakan, que es mi marca, y desde el estanco en el que he estado acá, se ha acercado un sinnúmero de personas, entonces hemos estado interactuando con todos ellos gatitos, con perritos, con todas las personas. Entonces ha sido una experiencia muy bacana y más que la exposición de la marca, que nuestro propósito aquí va a ser siempre fortalecer los vínculos de todos nosotros con las mascotas. Así es, vínculos que se dan desde la familia y es que recordemos que cuando hablamos de la Caminata Canina y de Mascotas, estamos hablando de una caminata que en el 2007 fue Guinness Records, logró tener en un espacio a la mayor cantidad de personas que se han reunido, más de un millón de seres humanos acompañados de 250 mil mascotas, 250 mil animales de compañía, que es realmente el nombre que nos gusta darle a estos seres sintientes, porque es que, como tú lo decías Isaac, somos dog lovers, somos realmente personas que aman a los perritos, pero también en esta feria en especial, en esta caminata, tuvimos un espacio de spa para gatos, tuvimos también un espacio de especialistas para toda la fauna, esa fauna exótica que podemos tener y que está permitida por ley, también un espacio para todos los especialistas, Pauli, que estuviste dando vueltas por allá, contanos con qué te encontraste. Bueno Cris, yo la verdad no conocía mucho de los servicios que le podíamos ofrecer a las mascotas, pero habían oftalmólogos, habían radiólogos, etólogos, que por lo menos yo no sabía qué significaba, todo el tema de psicólogo para nuestras mascoticas, para todo el tema de la salud mental, de Laura, de que todos estemos como sanitos en casa, porque nos contaban que nuestras emociones como humanos se le transmiten a nuestras mascotas, ya que ellos hacen parte de nuestra familia y ellos sienten todo lo que a nosotros nos está pasando, Cris. Así es, y venga Isaac, usted que es también uno de esos culpables, de esos accesorios hermosos, porque también las pintas de las mascotas, eso veíamos collares de flores, vimos silletas, vimos el moñito, vemos gafas, vimos una cantidad de cosas. ¿Cómo es también las personas cuando se acercan a tu marca y dicen, hey, yo quiero un accesorio, yo quiero embellecer más o resaltar más esa belleza que tiene este animal de compañía? Pasa algo muy particular y es que yo vivo con 7 perros, tengo 10 perros, pero 7 viven conmigo. O sea, tengo 10 pero solamente vivo con 7, nada más. Y a estos 7 yo los visto, les pongo gafas, les pongo accesorios y son mis modelos. Entonces son como un referente para muchas personas también, que incluso se acercaron durante toda la mañana pidiendo las gafas, el cargador que ellos usan, las gorras que ellos usan y lastimosamente no las había traído, pero llegaron muchas personas que durante la semana se surtieron, nos compraron y llegaron felices mostrándonos todos esos accesorios que, si bien es para que se vean bonitos, hay unos que los lucen genial y los protegen del sol, de los vientos, entonces es muy chévere también por eso. Venga, pero no solamente estuvo Isaac, sino por allá también estuvo una mujer que amamos, que se ha vuelto muy famosa en redes sociales. Un saludo para doña Sely, y cómo es ese acompañamiento también de crear emprendimiento en familia, de también salir adelante, ustedes han sido una familia de esas que uno dice, talento hecho acá, hecho en Medellín, y que siguen también, digamos, esta vez, creando conciencia a través también de las mascotas. Como te dije, digamos, mi propósito de vida siempre ha sido como fortalecer vínculos, desde las mascotas hasta con la familia. Y lo que pasa con mi abuela es algo muy chévere, que quizás mucha gente lo hacía, pero no lo comunicaba, y es la conexión con estos abuelitos, que mucha gente o les da pena, o se, sí, o sea, no los ponen en el lugar que deberían de estar. Y ahorita con mi abuela ha sido muy bacano, porque muchas familias se han identificado con ella, o sea, entonces, ¿por qué no mostrar algo que me hace feliz, la hace feliz a ella, y ha sido una oportunidad porque a ella se ha llenado de vida? O sea, Sely es otra después del amor de tantas personas que van, la saludan, le dan abrazos, y yo soy feliz viéndola feliz. Isaac, redes sociales, las personas que quieren conocer más de ti, de tu marca, de lo que pasa con Sely. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como arroba Isaac-carvajal, ahí estoy subiendo todo el contenido de mis 10 perros, de mi abuelita, un contenido muy familiar también, con mi hermano Mateo, y nada, ahí estamos en Isaac-carvajal. Gracias a todos ustedes por estar conectados con todos los contenidos de Feria de las Flores, recuerden, Telemedellín, el canal oficial de la Feria de las Flores 2022, los invitamos también a descargar la aplicación, porque pueden ver todos los contenidos, no solamente en el canal como tal, buscándonos en televisión, sino también a través de las plataformas digitales. Usted va directamente al App Store, al Play Store, y descarga TM+, TM+, dilo como quieras, pero descárgalo. Y sobre todo que pueden interactuar con nosotros con el numeral Feria en TM, estamos siempre en redes sociales pendientes de todo lo que ustedes nos quieran decir, ya saben, pegaditos de nuestro canal, y muchas gracias por estar acá Isaac. Vamos a despedir como se despide en Telemedellín. Y es sencillito, en Telemedellín, aquí te ves. Listo. Vamos a hacerlo. Entonces, gracias, sigan contenido con más, los dejamos con más de este magazine Feria en TM, porque acá, en Telemedellín, aquí te ves. Muchas gracias. Música ¿Alguna vez te has preguntado sobre los inicios del relato silletero, su historia y afines? En esta nota ya te lo contamos. Música A lo largo de la historia, los silleteros, más que tradición, se han convertido en un emblema de Antioquia, pero su historia no comienza en las flores. ¿Qué pasaba con los caminos de Antioquia? Aquí eran muy malos. Entonces había gente muy fuerte en el oriente antioqueño, San Carlos, Marinillas, sobre todo, que su trabajo era cargar a la espalda a los viajeros. Y tenían una especie de silla como los taburetes. Anteriormente no se hablaba de silleteros, se hablaba de cargueros como medio de transporte para viajeros o enfermos. Cargaban a la gente ahí. ¿Por qué? Porque una señora débil, recién dada a luz, o un señor ya anciano, ponerlo a caminar cuatro días por esos tragadales de pantano, era inviable. Entonces ellos cobraban y de eso vivían. Antioquia siempre se ha caracterizado por el ingenio de su gente y los silleteros también han sido muestra de ello. La gente dijo, bueno, no vamos a cargar seres humanos, vamos a cargar flores, las flores. Entonces cada día es un espectáculo hablar de las flores de Medellín que son permanentes y en la feria de flores es un espectáculo ver cantidad de elementos que uno no conoce. Y las silletas son no solamente belleza natural, sino ingenio. A partir de eso, los silleteros usaban su invento para transportar las flores hacia la tan conocida placita de flores. En el Juan Pablo II se está viviendo Fondas de mi Tierra, un espacio para la trova, la música y el humor. Ni la lluvia impidió que los asistentes a Fondas de mi Tierra disfrutaran de la música, trova y humor antioquense. Porque lleno estuvo hoy el arco parque Juan Pablo II con este ambiente. Desde las Fondas, cada uno de los municipios ofertó lo mejor de sus productos, su cultura y su felicidad. Frontino es la Guarapera porque es el emporio panelero más lindo que tiene Antioquia. Y aparte de la calidad de la gente, porque somos trabajadores responsables, respetuosos y hoy los esperamos a todos para atenderlos como se merecen. Artistas escénicos también recorrieron la feria para demostrar lo mejor de su cultura. Por ejemplo, los ricos de Sonson. Véjame esta pinta, ¿usted de dónde cree que venimos? Vea, aquí estoy amarrando la mula porque venimos del campo. Claro, estos son típicos personajes, un arriero, nuestro arriero. Desde el transporte antes no se hacía en carros y en transporte como ahora, no. Se hacía en mulas, vea. Un típico arriero, una típica campesina. Y yo, don Gusto, para que le dé gusto a sus ojos, a sus sentidos. Fondas de mi Tierra se realiza hasta este lunes festivo 15 de agosto. Hasta aquí llega nuestro magazine Feria en TM, pero continúen con toda la programación de la Feria de las Flores y por supuesto con la programación de Telemedellín. Mañana el desfile de silleteros, la fiesta máxima de la Feria de las Flores, señoras y señores. Muy buen comportamiento y hasta aquí los acompañamos en Feria en TM, un espacio donde tuvimos la posibilidad de disfrutar los principales eventos de la Feria de las Flores. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!